entre todos y ayudar a una familia que está desesperada porque ha desaparecido Wally. Y allí lo vemos en imágenes, por eso lanzan este pedido para ver si todos podemos colaborar. Se extravió en El Palomar, en D'Amico y Sargento Cabral. Y allí, en una de las imágenes, en esta imagen que estamos viendo, si sacamos el zócalo podemos ver los teléfonos de contacto. Allí están, cualquier novedad que tengas, si lográs verlo en la calle. Hay una familia detrás que está sufriendo y que lo necesitan tener en la casa, porque sabemos cuando tenés una mascota, cuando tenés un perro, es un integrante más de la familia. Y allí tenés los números, Rocío 113043-5940 y Lauti 1141797422. Se perdió, repito, en El Palomar, en el cruce de D'Amico y Sargento Cabral. Desde ya, si podés colaborar, muchísimas gracias. ¡Gracias!